Y bien amigos, siguiendo por nuestro recorrido aquí en Tolimán, pues nos encontramos en este momento, en una delegación que es San Miguel, y con nosotros nos acompaña aquí el señor Erasmo Sánchez, quién es, a ver, explícanos quién es usted exactamente. Yo me llamo Erasmo Sánchez Luna, descendencia de la raza chichimeca del Don Bato. Y tiene aquí toda su vida habitando aquí en San Miguel. Pues aquí ando, voluntariamente, yo con cargo y sin cargo puedo servirle a mi pueblo. Así es, tal y como debe ser, ¿no? Así es. Explícanos un poquito por qué San Miguel es tan importante o por qué sobresale de las demás delegaciones, sabemos que tiene muchísimas capillas. Bueno, principalmente aquí en San Miguel, aquí donde llegó el fraile y le gustó más, mejor aquí, porque la gente fue muy obediente, muy pronto se evangelizaron aquí y luego empezaron las tradiciones, ellos cuando llegaron aquí la gente lo preparó y buscaron material para el adorno del chimal, salieron en el río e encontraron matas de sabino, que son la madera más derecho y cortaron de lo más alto, dos postes, trajeron para la casa del mayordomo. Esto empezó en la casa del mayordomo porque todavía no existía este pueblo, quiere decir el templo, no existía, sino que nada más en la casa del mayordomo. Y entonces adornaron, comenzaron a adornar con sotol, el sotol lo encontraron en el cerro, una material durable para todo el año. Por eso nosotros aquí estamos conservando, hasta no queremos que se ponga otra cosa de adorno, sino que directamente el sotol, un adorno original. Todo esto lo vamos a encontrar en el chimal, que es, como ustedes pueden ver amigos, esta ofrenda que está en el atrio de esta capilla. Esto fue la preparación para poner la ofrenda a todos los que, es el trabajo del hombre, del fruto que se da en el río, de las milpas o huertas, toda clase de frutitas, eso es. Aquí en San Miguel aproximadamente, ¿cuántas capillas podemos encontrar? Pues aquí son 65 capillas, son 65 capillas, una a la dirección de San Miguel, por todo este lado de la carretera. Y de otro lado es desde el barrio de García, saliendo hasta el Tequesquite, o sea allá donde está el templo de, el templo de aquí, de allá del Tequesquite. Y digamos que podemos encontrar capillas en todo lo que es el recorrido de San Miguel, ¿no? Sí, todo de este lado se encuentran las capillas y todo de ese lado del barrio de García hasta llegar a Tolimán, capillas. Así se preparó. Ese tiempo eran veredas, ahora ya hay brechas para entrar los carros. De estas 65 capillas aproximadamente, ¿cuáles están en estos momentos en buenas condiciones como para ser visitadas por las personas? Bueno, los que ya más o menos, gracias a culturas populares, o sea el gobierno, pues nos ha ayudado para conservar esas capillas de donde ya se restauraron, es en el Don Bato, García, el Sabino, Los Lunas, el San Diego, el Nodo Grande y el Nacimiento, es el barrio de Don Lucas y Tierra Volteada. ¿Cuál es la que tenemos aquí a nuestra derecha en este momento? Ah, ese es el Templo Mayor. Aquí es donde se llevan las festividades, ¿en qué fechas? Se lleva la festividad del 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel. ¿Y es cuando preparan el Chimal como ofrenda a San Miguel? Este empieza desde el 22. Toda su preparación completamente y el 29 ya está listo. El 27 es el levantamiento, para que ya esté bien arreglado para el 29 de septiembre. Para todos nuestros amigos que quisieran venir a visitar San Miguel, ¿qué más pueden encontrar aquí? En San Miguel, el museo, ¿qué pueden encontrar en el museo? En el museo ahí tenemos todos los recuerdos, ahí donde nos dicen las fechas, qué fiesta hay o qué, en dónde salió una imagen o cómo llegó aquí. ¿Y qué más podría, digamos, ofrecer esta delegación a todos los visitantes? Pues la mera verdad, lo que hace falta aquí, pues... Que vengan. Pues que vengan a visitar, es todo, para que vean las capillas y también tiene su río muy bonito, con mucha sombra, agua. Ahí se divierte, se descanse. De hecho, pues, a usted le gustaría que viniera la gente, digamos, es un lugar muy tranquilo, ¿no? Pero le gustaría que viniera más gente aquí a visitar los dos de ustedes. Pues yo quisiera ver muchas gentes porque es la alegría del pueblo y el descubrimiento de la historia. Bueno, amigos, pues como pueden ver, pues, la gente es así, aquí como el señor, en todo Tolimán, pero pues aquí en San Miguel pueden venir a preguntar, pues... Le gustaría que viniera la gente y preguntara por ustedes, ¿ustedes pueden dar un recorrido o no? No, sí. Todos mis amigos que llegan, todos los que me visitan a mí para acompañarlos en donde sea, tengo voluntad. ¿Por qué no les hace una invitación en lo que es su lengua origen? ¿Y qué eso significa para todos nuestros amigos? Pues yo le hago invitación a todos mis amigos que vengan para ver toda la fiesta que estamos preparando en San Miguel Eso fue en Otomí, ¿verdad? Eso es Usted nos comentaba que es de origen de raza chichimeca Sí, vengo de allá Vamos a suponer que ya soy de la séptima generación, pero de allí vengo Por eso esta mezcla con el Otomí, me imagino Todo eso Bueno, pues muchísimas gracias Vamos a seguir aquí con nuestro recorrido por Tolimán En este momento vamos a terminar nuestro paseo aquí por San Miguel Y pues no sé, ¿algo más que quisiera agregar? La invitación es lo que le hago a mis amigos Espero que le hayan entendido porque ya nos tenemos que ir en este momento ¿No es cierto? ¿Qué les dijo? No, pues yo les dije que se vengan a ver nuestra fiesta que tenemos aquí en San Miguel Bueno Nada más que disculpe, disculpe es que no puedo explicar muy bien en español Porque no puedo hablar muy bien en español No sé si lo entendieron Porque yo siempre hablo en Otomí Disculpe que yo soy un analfabeto Yo no fui a la escuela, no estudié nada Aparte es humilde el señor Deben de venir aquí para que platiquen con él personalmente Y sepan todo lo que les puedo platicar de aquí de Tolimán y toda esta región O sea, eso es lo de menos, ¿no crees usted? Pues sí, yo de mi parte Y les puedo platicar no solamente aquí en San Miguel Les puedo platicar todo lo que es Tolimán, San Pablo Yo me doy una idea por qué, por qué son sus fiestas, qué patronos se veneran en cada lugar Pero para eso mejor que ya vengan personalmente a buscarlo, ¿no? Estaría mejor Sí, sí también Para platicar largo y tendido, ¿no? Sí, si le gusta el pueblo, pues aquí estamos a sus órdenes Muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir con nuestro recorrido aquí en Tolimán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!